Aceites Abril ha presentado esta mañana la nueva cosecha de su colleita propia, su apuesta para el crecimiento y recuperación del olivar gallego. Esta nueva campaña prevé alcanzar una producción de 45.000 kilos, igualando su máximo histórico de 2021. La empresa urenzana se apoya en el carácter perfilado por el Atlántico para diferenciar la personalidad única de los aceites de oliva virgen extra de Galicia. En esta ocasión el protagonista ha sido el olivar Daniel Osorio Openedo de Alberto Sierra, en el Concello de Zenye, con una extensión de media hectárea. En él una cuadrilla ha mostrado el proceso de vareo y recogida de la oliva. Era un viñedo, sí, era el viñedo de mi padre, decía que aquí su vida la pasaba plácidamente, cuidando las cepas, pero claro, al fallecer él y nosotros estar en actividades empresariales, pues esto se fue abandonando. Entonces, en el momento en que Aceites Abril me comunicaba que quiere intentar la recuperación de plantación de olivos, pues me pareció una cosa extraordinaria y empecé en la parte de abajo, donde realmente la tierra no valía para nada y las plantas que trajimos eran muy pequeñas. Pero bueno, el que insiste la consigue. Y esto es una pasión, ahora es una pasión totalmente... porque yo estoy una persona que voy a cumplir 70 años, llevo 10 ya con esta experiencia y cada día aprendo más, cada día me sugiere más cosas, en fin. Ahora voy a terminar de plantar ahí otro socalco con distintas variedades y este es un valle que reúne las características de la Toscana italiana. Entonces he estado recientemente allí y dije, no, esto hay que intentar que la gente se motive y que la gente no abandone las tierras, porque es una pena. Un proyecto que atesora ya 15 años de historia. Por ello, Aceites Abril lo ha querido celebrar con una veintena de profesionales del sector de la agricultura, turismo y la gastronomía, a través de una completa experiencia en la que han descubierto de primera mano el proceso de elaboración de la OVE, a través del vareo en el Olivaro Penedo y una posterior catada de aceites en la grancha de Outeiro de Rivadavia. Se puede desapreciar que este ano va a haber unha boa colleita en Xeral, esperamos que andemos sobre os 45.000 kilos de colleita o un pouquinho máis. Aquí, por ejemplo, temos unha aceituna picual, neste olivar de Alberto Sierra temos tanto arbequina como picual, frantollo, temos varias variedades, recollémoslas no punto que está no envero, cando empeza a virar de color entre verde e violácea, para conseguir unha aceite con máis aromas, unha aceite con máis forza sensorial. Actualmente, Aceites Abril cuenta con 150 hectáreas repartidas en las comarcas de Berín, Valdehorras, Quiroga, Terras de Lemos, O Ribeiro, O Urense, O Baixo Miño, O Salnés, Caldas de Reis, Deza y Carballiño. Son gestionadas por máis de 100 productores locales que cuentan con el asesoramiento técnico de Aceites Abril.